Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un video mas, bienvenidos a su canal de las pitahayas Yo soy Elvis Carrera y hoy vamos a cosechar, vamos a apañar como varios lo dicen Ya los frutos de la pitahaya, especialmente de aquellos frutos que hemos hecho cruce De aquellos futuros híbridos de pitahaya que ya van a ir saliendo para el próximo año Como les había mencionado en un video anterior, les había explicado que es un híbrido Y bueno vamos a seguir paso a paso de como realizar esta labor Hoy pues vamos a cosechar ya a las frutas y por acá tenemos tres hermosas frutas de la variedad polirrisus Que están pues polinizadas con diferentes variedades Así que sin nada más que decir, empezamos Vamos a cortar las frutas, cada una ya tiene su código Acá a ver tenemos código U con P, UNDATUS con polirrisus, AMERICA con polirrisus Bueno, después colocamos los códigos Así que cosechamos la frutica Y vamos a colocarle en una cesta A ver, seguimos cosechando Esta de acá es A con P, AMERICAN BEAUTY Con polirrisus Colocamos los códigos, es importante para no confundirnos Nos estábamos pasando de eso Acá tenemos un plumón indeleble Y bueno, U con P Está polinizado, está polirrisus con la variedad UNDATUS Lo colocamos ahí en la jabita Y continuamos con más híbridos Por acá tenemos otro cruce Y es la variedad Viendanguay Miren esta hermosura Está polinizado con polirrisus Bueno, esta aún le falta una semana Así que dentro de una semana vamos a cosechar esta fruta Vamos a continuar Por acá tenemos más Este... Por acá más que todo Hay grafiti La grafiti es una variedad muy productiva Que ya vamos a estar hablando En los siguientes videos Miren por acá Un dragoncito Bien hermoso No, es por eso que se llama pues La fruta del dragón ¿Por qué? Porque se parece bastante A un dragón Por acá tenemos la Connie Mayer Bueno, por acá vamos a cosechar A una bonita variedad Muy bonita especialmente por su flor Y es la Connie Mayer Esta está polinizada con la variedad grafiti Sabemos que las dos hay que polinizarlo No son autofértiles Y bueno, ¿cuál es el motivo de este cruce? ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr una grafiti con una flor morada Este... Y pues una Connie Mayer De mejor sabor y de mejor tamaño Aunque sea de colección Vamos a ver que sale Este es el fruto de la Connie Mayer Miren Parece que está... O sea, aún falta madurar Pero no, la característica del fruto es de que la cáscara es verde Ya está listo para cosechar También vamos a medir los grados Briggs No sé si en este o en el próximo video Y acá tenemos los frutos Por lo general no son tan grandes Son pequeños De 200 a 300 gramos Ya para ir mostrando todos los frutos cosechados Por acá tenemos la variedad Zamorano Una variedad también bien productiva Miren por acá están los frutos Esto también está polinizado con una grafiti Por acá hay más botones florales Hay más flores Y por acá hay un pequeño fruto Este... Vamos a ver qué tal es el sabor Es la primera vez que yo voy a probar a esta variedad La Zamorano Ya es un pequeño fruto Este... A falta de la polinización Este no se polinizó Pero bueno Estos que están polinizados Miren Es de muy buen tamaño Antes de eso me estaba olvidando Que por acá hice más híbridos Y este es un híbrido bien interesante Y de que les he recomendado Esta es la variedad Grafiti Polinizado con la variedad Polirristos Sabemos que la Grafiti hay que polinizar para que haya frutos Y la Polirristos no Entonces queremos lograr una Grafiti que sea autofértil Y bueno Hemos hecho el cruce Este es su fruto De buen tamaño Grafiti polinizado con Polirristos Vamos a colocar su código Para no confundirse Ponemos G y P Ahora vamos a pasar al American Beauty También hemos realizado un cruce en esa variedad Y acá lo tenemos American Beauty polinizado con Polirristos de Israel Otro híbrido muy interesante Y sobre todo pues para exportación Vamos a ver que sale Ha salido una fruta de buen tamaño Más de 500 gramos American Beauty Con Polirristos de Israel Vamos a colocar su código para no confundirse A Punto P Listo Ahora vamos a ver todos los híbridos que hemos recolectado el día de hoy Bueno Ya tenemos reunidos todos los frutos Bueno la gran mayoría de los frutos Porque aún nos falta más Nos falta de la Bienanguay Nos falta de la Purpusi Nos falta de la Isis Rosa Nos falta de la Golden Y bueno Vamos a hacer un adelanto Acá ya tenemos los frutos Con las polinizaciones cruzadas Y vamos a mostrar primero por acá Esta Este es un fruto de un Datus Un Datus de Israel Auto Fértil Polinizado con Polirristos U con P Tenemos uno Y por acá tenemos una Graffiti Miren esta Graffiti Es de muy buen tamaño Está polinizado con American Beauty Dos variedades muy buenas Tenemos acá el objetivo de que vamos a sacar una Graffiti Auto Fértil Y con una cáscara muy buena Por acá tenemos también un fruto de Graffiti Ya este es Graffiti Pero ha sido polinizado con Connie Mayer Y vemos acá la diferencia también que ha resultado La Connie Mayer como sabemos es una fruta pequeña Y miren hay una similitud Ya Entonces este Acá tenemos un fruto polinizado con Connie Mayer Y que vamos a sacar acá Vamos a sacar pues una Graffiti Con Flor Morada Ese es el objetivo Por acá tenemos a la American Beauty American Beauty también ha salido un fruto mediano No tan grande Está polinizado con Connie Mayer Acá tenemos la American Beauty Y por acá tenemos la famosa y hermosa Connie Mayer Muchos dirán pero le falta madurar No señores Esta fruta es así de color verde De pulpa blanca Ya vamos a mostrar en el siguiente video Y esta Connie Mayer está polinizado con la Graffiti Por acá tenemos a la American Beauty También de muy buen tamaño Polinizado con la Polirisus de Israel Dos variedades autofértiles y muy buenas Seguimos Tenemos acá por Tenemos la variedad Graffiti Graffiti polinizado con Polirisus Y por acá tenemos las Polirisus Una de estas está polinizado con la Undatus Polirisus con Undatus Vamos El objetivo es que nuestra Polirisus sea el fruto más grande Y de mejor tamaño De mejor calibre Aunque si se puede lograr Por acá tenemos otra Polirisus polinizado con American Beauty Y son híbridos muy interesantes Y para finalizar ya acá tenemos un pequeño fruto El Azamorano Que ya les mencioné Este es un fruto que no se ha polinizado En los siguientes videos veremos pues A un Azamorano de mejor tamaño Y de mejor calidad Y bueno mis amigos de Youtube Eso ha sido todo por hoy Hemos mostrado algunos frutos Que han sido polinizados con otras variedades Como les decía vamos a seguir mostrando más frutos Y nada de acá el siguiente proceso es pues sacar las semillas Dejarlos secar por una semana Y luego plantar En un mes ya salen las pequeñas plantitas Yo les recomiendo que esto se haga con un sustrato especial Y para eso tenemos la turba Que se haga en bandejas Y siempre hay que poner códigos para no confundirnos Acá tenemos más de 5 frutas Y más de 5 nuevas variedades Que van a salir para el próximo año Y por ahí ya vamos a ir poniendo De repente nuestro apellido O algún nombre que nosotros querramos O nos guste Así que nada Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No se olviden de compartir con sus amigos De darle like Que me ayuda un montón Y conmigo será hasta una próxima oportunidad Hasta pronto